Hoy, con el cuchillo entre los dientes, dijo Carlitos TV Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy voy a estar haciendo un video mostrándole como es un día normal acá en un cine en Montenegro un día de competencia en el cual, bueno, hoy juego single, primera ronda así que, que nada, voy a estar mostrándole todo lo que hago de acá hasta jugar el partido y cuáles son mis rutinas, cómo son todas mis mañanas acá en Montenegro, antes de jugar un partido la entrada en calor que hacemos voy a ver si puedo filmar algún punto del partido pero la veo muy difícil porque voy a estar solo ahí en la cancha así que como no tengo entrenador, los chicos juegan tan bien no voy a tener nadie que me ayude a filmar el video así que no creo que pase pero si puedo voy a tratar de meter y después, bueno, después del partido cómo es lo que hacemos hoy a la tarde tengo tarde libre así que seguramente también les mostré qué hacemos en la tarde libre que va a ser tomar unos mates cuánto mucho vamos a ir a la playa pero es eso y bueno, espero poder ganar hoy en lo posible y bueno, esa va a ser la idea del video de hoy así que bueno, espero que les guste y arrancamos bueno, como todas las mañanas siempre los días de partido desayuno unos huevos revueltos con un poco de queso o algo que tenga para meterle por el estilo siempre tomando también las vitaminas pulver que ya hace un año que las estoy tomando y las tomo también todas las mañanas y bueno, siempre obviamente eso no hay ni que hablar las mañanas siempre acompañado con unos buenos mates en lo posible siempre me gusta tomar unos 30 minutos solo y después casi siempre se levanta la nave y nos tomamos unos mates ahí con la nave antes de arrancar el día allá enfrente está mi rival hoy con el cuchillo entre los dientes dijo Carlitos TV si no se ve no importa hoy se va a ver a la tarde en el partido bueno y después de los mates llega el momento de arrancar el día siempre arranco el día haciendo unos ejercicios de movilidad de cadera de soa de aductores de piernas en general un poco también de rotación de arriba del cuerpo acá ustedes van a poder ir viendo algunos de los ejercicios que hago ya que acá me estaba firmando la nave y bueno él también se tenía que poner a hacer así que me pudo firmar solo un par de ejercicios y después siempre hago una buena activación de glúteos y de zona media ya que sufro bueno en el pasado he sufrido una lesión de la espalda y si no me mantengo firme de ahí el dolor casi siempre vuelve así que esos son mis ejercicios preventivos por el tema de la espalda terminados los ejercicios de movilidad y los ejercicios preventivos llega la hora de ir al club siempre tratamos de ir una hora antes de la hora del partido así podemos llegar y pegarle unos 20 minutitos media hora antes y tener media hora ahí de pausa para preparar las raquetas y como del club a las canchas tenemos unos 10 minutos caminando una vez que llegamos acá a la cancha donde vamos a jugar siempre hacer unos ejercicios preventivos de hombro y muñeca justo antes de empezar a pegarle y bueno con el tema de las entradas en calor también es un tema bastante particular y personal de cada jugador ya que hay jugadores de todos los tipos tenés jugadores que quizás les gusta entrar en calor de manera larga 40 minutos 45 minutos hasta una hora quizás de entrar en calor donde por ahí quieren jugar puntos o lo que sea y después por ahí tenés jugadores en los cuales hacen entradas en calor mucho más cortas 15 minutos 20 minutos como media hora en mi caso por ejemplo yo soy más de depende los días pero soy más un jugador de hacer entradas en calor cortas me gusta hacer una entrada en calor entre o sea las más cortas que puedo llegar a ser yo creo que serán 15 20 minutos eso normalmente en los días en los que me siento muy bien en los que siento que físicamente estoy bien tenísticamente estoy muy bien y por ahí en los días en los que no me siento tan bien o estoy medio incómodo con algún golpe u otro prefiero hacer entradas en calor quizás un poco más largas pero bueno en este caso en particular la entrada en calor que hicimos con la nave fue una entrada en calor de 25 minutos creo que duró así que está ahí en el medio entre larga y corta le pegamos un poco por el medio cambiamos de lado porque había un poco de viento hicimos unas voleas que no las pude filmar porque la cámara se me cayó y después hicimos unos saques y terminamos la entrada en calor después de eso salgo de la cancha me como una barrita de pulver cambio el cubrir de la raqueta y ya estoy listo para entrar a jugar bueno de acá terminó terminó el partido gané así que contento ahora toca volver al departamento y hacer algo para comer dale no no vaya cachillo se trabó esta plache no boludo las BPN Luigi arreglame las BPN bueno y después de almorzar descansó un poco y a la tardecita tipo 5 o 6 de la tarde arranco con una serie de 4 ejercicios de zona media y glúteos como podrán ver acá en la en la pantalla después hago un poco de movilidad y un poco de elongación para para terminar el día y una vez terminada la elongación es el momento de de la proteína así que me tomo siempre un poco de de prolac de pulver y normalmente solo hago una sola cucharadita con un poco de agua y lo tomo siempre una vez que termino de hacer los ejercicios de zona media y de elongación y como podrán ver una cucharada y media de polvo cerramos el shaker un poquito se bate un poco y después ya lo tomamos y bueno para terminar la tarde acá estamos con los chicos tomándonos unos buenos matecitos y eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado y bueno de nuevo discúlpenme por no haber podido filmar ningún punto del partido pero pero bueno como ya les había dicho era bastante difícil los chicos estaban jugando y hoy lamentablemente ni siquiera hubo live stream porque normalmente en la cancha donde juegue hoy cada tanto pasan algunos partidos por youtube y hoy no estaban así que tampoco es que pude rescatar ni un punto de ahí pero bueno espero que les haya gustado y si les gustó no se olviden de dejar un me gusta al video y de suscribirse al canal y déjenme en los comentarios que les pareció y que les gustaría ver en los próximos videoblog así que muchas gracias nuevamente y nos vemos en los próximos videos chao